... ...el buen tiempo nos ha acompañado en este puente de todos los santos... ...han sido muchos los que se han acercado hasta la playa. El verano parece que no quiere irse de Cartagena... ...el puente de todos los santos ha dejado altas temperaturas... ...que han hecho que muchos optasen por pasar por las playas... ...para disfrutar del buen tiempo... ...en Cabo de Palos, las terrazas se llenaban de gente... ...para tomar el aperitivo y comer frente al mar. En la arena no faltaban los amantes del sol... ...que equipados con sus sillas no dudaban en exponerse... ...para alargar el bronceado este otoño. Demasiado calor para algunos por las fechas que estamos... ...y otros encantados con poder seguir disfrutando... ...de las playas y terrazas sin tener que ponerse manga larga. ¡Gracias! ¡Gracias!